Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Fidel seguirá viviendo en los rostros de los niños que van a la escuela, de los enfermos que salvan sus vidas, de los obreros dueños del fruto de su trabajo. En el continente más desigual del planeta, nos dejaste el único país con cero desnutrición infantil, con la esperanza de vida más alta, con una escolarización del 100%, sin ningún niño viviendo en la calle. Nuevas tormentas se enfrentan nuestra América, quizá más fuertes que aquellas que desafiaste durante 70 años de lucha. Hoy, más unidos que nunca, pueblos de nuestra América. En no mentir jamás, ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Contigo, Comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con El Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos a creer en el hombre nuevo latinoamericano, capaz de librar con organización y conciencia la lucha permanente de las ideas liberadoras para construir un mundo de justicia y de paz. Por esas ideas, seguiremos luchando. Lo juramos, hasta la victoria siempre, Comandante.